¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! Te recuerdo hoy Besaste mi mejilla y mi cabello aquel día Yo sentí tu adiós Sé que hay en el cielo Junto a papá Dios Sé que en su momento Yo estaré contigo Abrazándote mi amor Ángel de mi vida Ángel del cielo Estarás conmigo En cada latido de mi corazón Ángel del cielo Ángel de Dios Siempre estarás vivo En cada respiro Ángel de mi amor Toda tu familia Jugabas conmigo Siempre te recuerdo Feliz en cada juego En mi mente Ese plasmo Siempre sonreías Siempre sonreías Ángel de mi amor Ángel del cielo Ángel del cielo Ángel del cielo Ángel del cielo Siempre estarás vivo En cada respiro Ángel del cielo Ángel del cielo Ángel del cielo Gracias por ver el video